¡Suscríbete al canal! Entonces, han ido pasando los años, dos concretamente desde aquellos vídeos. Parece mentira, ¿eh? Vamos camino de tres años con este canal. Y bueno, pues digamos que lo dejé. Así que, aunque sea de chill de vez en cuando aquí con vosotros o yo offline, vamos rejugando las campañas del StarCraft 2 desde el principio. Es la mejor historia del puto mundo, ¿vale? Sobre todo, Wings of Liberty. Es una barbaridad la historia. Heart of the Swarm está increíble y Legacy of the Void me gusta porque soy protos, pero es un poco fumada las cosas como son. Así que, lo que vamos a hacer, ¿vale? Si me deja esto, es empezar la campaña, nueva campaña, ¿vale? Por supuesto, todo nivel brutal. Desde cero, un poco a mi bola y a mi manera, ¿de acuerdo? Y vamos a disfrutarla. Escuchamos los audios. No es un speedrun, ¿eh? Vamos a ir escuchando los audios. Vamos a ir disfrutándola. Vamos a ir... ¡Eh! Lo que toque, ¿vale? Vamos para allá. Perdón. Había quitado el sonido. Perdón. Perdón. Es cine, Yurrax. Es cine. Ahora pondré vuestro chat para que se vea aquí en la pantalla también y eso, ¿vale? Para que la juguemos un poco más de ese modo, ¿ok? Ahí está. Yo cuando la vi por primera vez, Usak, me cagué encima. Pensad lo que era. Para un jugador como yo, que había jugado toda su vida al Warcraft 2, luego al Warcraft 3, al Starcraft Root War, a los Age of Empires... Fijaros si este es mi estilo de juegos favorito, que es a lo que le he dedicado mi vida y he llegado a ser muy buen jugador. Ojalá hubiera tenido nivel para ser profesional, no lo tuve, pero soy muy buen jugador de eso. Sobre todo de Starcraft, ¿no? Pero bueno, he cogido RTS como el Age y me he puesto en Conqueror y cosas así, ¿no? Imagínate lo que era para mí después de tantos años, pensando ya mucha gente que no iba nunca a haber un Starcraft 2. Que pasaron y pasaron y pasaron demasiados años desde el Brutward hasta el 2, ¿eh? Demasiados. Si el 2 hubiera salido un par de añitos antes, hubiera durado más su time, en mi opinión. Imaginaros lo que fue que de repente en una BlizzCon enseñaran esto, tío. Y de repente tú ver que van a sacarlo, que lo van a hacer, que hay juego, que sale el 2. O sea, es que no me quiero poner en plan crío, niño pequeño y tal, pero cerca de las lágrimas, tío. Voy a decir, por fin, lo que llevo esperando este juego. Y ha acabado con 20 minutos, no sé hablar. Este juego... Es el juego que me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida muchas cosas, pero a mí este juego es una de ellas. Con toda su gloria. Y todo su horror. Señor Finlay. Estoy de acuerdo, Usa. Le aguerda su libertad. Joder. Ya está bien de esperar. No, ingenioso. Un teclado adaptado a tu tamaño y... Y ya está. Y las... No, no. Lo de tener manos grandes... Hombre, a ver. Si tienes manos... Perdón, eh, que no quiero ofender a nadie, pero si tienes manos de Nomo, que no creo... A lo mejor tienes un problema con cualquier juego, no solo con el Starcraft. No necesitas manos grandes. Sí que hay un problema, y de nuevo perdón, pero sí que hay un problema con el exceso de gordura. Si los dedos son demasiado gruesos, sí puedes tener un problema. Pero por un tema de pequeña o grande la mano, no creo. Hay Olds que no les gusta el SC-2. Lo sé. Y hay gente que no le gusta el 4 y es del Age of Empires 4 y son del 2 y así. Es respetable. Que ellos me respetan a mí, que yo les respeto a ellos. Sí, emperador, la amenaza de una nueva invasión se ergue es muy real. Pero en vez de reportar nuestras flotas, ha despilfarrado millones en la búsqueda de rebeldes acabados como Jim Raynor. Jim Raynor representa una gran amenaza para el dominio. Dan dépilo. Esperemos que YouTube no me quite la monetización porque le dé por leer ese comentario. Guiño, guiño, codo, codo. Jim Raynor es una amenaza para el dominio, chicos. Uh, Sarah Kerrigan. No tengo el juego 1 subido, ¿vale? Entonces, aviso. Voy a hacer spoiler del 1, pero si estáis viendo el 2 entiendo que os lo habéis visto y os lo habéis pasado. Algún día a lo mejor subo la campaña del 1, ¿vale? Sarah Kerrigan tenía una relación con este señor y pasaron cosas muy feas en el 1, ¿vale? Por culpa del señor que está en la pantalla. De ahí a lo mejor os podéis imaginar que el disparo a la pantalla a lo mejor es un poco por eso, ¿vale? Tampoco diré más. Eso lo he hecho yo Jurax muchas veces. Estar pasándome un juego que es el 2 o el 3 y verme la historia en YouTube del 1 o el 2. Por ejemplo, con el de Witcher 3 y cosas así. O incluso para repasar. Uno de mis juegos favoritos... Espera, vamos a dejar que hable. Esta primera operación es muy fácil. El... Joder, quería hablar y le he dado. Estará a manejar unos poquitos marines y poco más. Es el nuevo centro de operaciones de Marsara. El dominio ha sacado drogas de la ciudad y están desprotegidos. ¿Los habitantes colaboran? La gente de la ecuación va a poder que está en contra del dominio. Pero les falta dar pasión en la piel. Si le arrebato ese centro a Mex, estará acabado en este planeta. Prepara la nave. Vamos a por ellos. Por supuesto, Hidalgo. Puedes compartirlo. Tienes mi permiso. Por eso, chicos. Uno de mis juegos favoritos es... Totalmente fuera de esta temática. El Horizon. El Zero Dawn. Para mí es top 3 de videojuegos que me he pasado. Por su historia y por tal. Aparte de la calidad del juego. Y cuando jugué el 2, habían pasado tantos años... Que lo que hice fue en YouTube ver un resumen del 1 y cosas así. O sea, que eso me parece bien. Yo lo hago muchas veces. Vale, empezamos con unos cuantos marines. Reynor es más fuerte, ¿vale? Fijaros, los marines normales que hacen 6 de daño y Reynor hace 12 es el doble, ¿vale? También tiene 4 veces más vida. Podemos tanquear un poquito al principio con él. Pero luego ya hay que echarlo para atrás que si se muere perdemos. Estamos en nivel brutal, lo que significa seguramente... Vamos a llevar a Reynor por delante. Que habrán más marines de lo normal. No sé si tendrán incluso mejoras o algo así. Vale, tarjeteamos de uno en uno. Con el shift, apretamos, echamos para atrás los heridos. Esta era la secundaria, creo. Reynor, la disensión retrasará nuestro progreso. El preservador. Luego le meto un buen follow. Gracias Hidalgo, ¿eh? Vale. Podemos atacar aquí. Hay 6 pantallas de estas, ¿vale? No... Si salen las secundarias, genial. Si no... Vale, mucho cuidado. Los marines heridos para atrás. Mis vecinos. Mi familia. Esto se pone feo. ¿Qué te es mola? Comandante, tropas del dominio se enruban en el centro de la ciudad. Entonces, es hora de hacer esa entrega especial de la que hablamos. Me vas a dar ordenes. ¡Ahhh! 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 ¡Mirad una torre de estas! ¡Vuestras libertades! ¡Puedes contar conmigo! ¡Vuestras libertades! ¡Oh! ¡Esto no es bueno! ¡Ahhh! ¡Trabajad duro! ¡Tened orgullo! ¡Cállate, Mensk! ¡Puedes contar conmigo! ¡Los asaltantes muertos! ¿Cuál es el plan? ¡Todos los venidos! ¡Rainor está con mucha vida, tío! ¡Que tanquee él! ¡Coño! ¡Vaya, hombre! ¡Por fin! ¡Ahí están todos! ¡Todos recibiréis comida cuando lleguéis! ¡Ahí está la excavación! ¡Mi hermano fue a la mina la semana pasada! ¡Ha desaparecido! Pensaba que aquí ya había médicos, pero es en la siguiente misión, creo. ¡Ya nos espera uno! ¡Disparan a civiles! ¡Vamos! ¡Hijos de puta! ¡Hora del deber! ¡¿Quién quiere más?! ¡Vamos a cabarrear, ¿no? Tenemos mucho marine. ¡No! ¡Espero que esto se me! Podría haberme creado mejor ahí, pero vamos a acabar con esto ya, venga. Hay más gente retenida allí delante. No me quiero pasar. Ahora los civiles ayudaban, ¿no? A pegar. Reynor, ha pasado tiempo desde que le vimos por aquí. Asaltantes os apoyamos. Los asaltantes molan. ¿Puedes contar conmigo? Es un buen... Zona restringida. En surgantes, estáis bajo arresto. Estamos contigo, Reynor. Todos... Me ha faltado una torre. Cinco de seis. Bueno, mala suerte. Que vengan, que vengan los civiles. Paso de... No sé dónde la hemos dejado, ¿eh? Ya está, ¿no? Sí. Genial, chicos. Primera misión hecha. Si no recuerdo mal, corregirme si alguien se conoce bien y se acuerda bien de la historia del 1. Mensk, básicamente, era como los rebeldes de ahora, en el 1. Bueno, deshacer un poquito todo lo que había en los Terran y es él el que coge un poquito el control, el que se vuelve el emperador y está igual de corrupto o más que los que había antes, ¿no? Y va un poco así la historia. Continuar, chicos. Mira, Sara. A la confederación, correcto, Hidalgo. Gracias. Gracias. Y este es el que hemos visto en la primera cinemática. ¿Sabes? Para ser el hombre más buscado del sector, no eres tan difícil de encontrar. Tenía que verlo con mis propios ojos. El pequeño Jimmy Reynor, el héroe del pueblo. Le escucha y deja la pistola. Finding Jesus Christ. Buenísimo el nombre. Gracias por lo polo. Bonito traje. ¿Qué tal, John? Hay que estar preparado. Oí que te habían metido en la nevera. Cadena perpetua. ¿Qué? ¿Te han soltado por buena conducta? Eso es, viejo amigo. Ahora soy un ciudadano modelo. Entonces, ¿a qué debo el placer? Tengo una propuesta de negocios. ¿Tienes idea de lo que el dominio hace? La campaña es una locura, John. La historia es buenísima. Me la he debido pasar ya cuatro veces y me da igual. Artefactos alienígenas, amigo. A tu colega Mengs le vuelven loco. Pero tengo un contacto que está dispuesto a pagar una pasta por cada artefacto que... ...liberemos del dominio. Y supongo que no puedo dejarlo pasar. ¿Verdad, Tychus? Trato hecho. 60-40. 70-30. A mi manera. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Viejos tiempos. Estaba muteado. Soy súper listo. Soy un creador de contenido espectacular. Llevo un rato hablando muteado. Bueno. Decía, chicos, que efectivamente Tychus es natural. Lo que pasa es que es natural de este mundo. Pensar que es un mundo con mucha radiación. El mundo está medio destruido. Las atmósferas deben ser irrespirables. Entonces el epitelio se le ha metalizado, ¿veis? Se ha vuelto así, pero esto es natural, hombre. Hay gente que se piensa que es una armadura, pero es natural. Vale. Aquí había varias conversaciones, varias cositas. Por pura curiosidad. ¿Cómo saliste? Bueno. Me escapé de mi crío congelador mientras me llevaban a New Folsom. Te vi matar a una docena de muardias con las manos. Hemos visto que esto es mentira al principio. Sí, ya lo había oído antes. Pero olvidas la parte en la que caminaste sobre el agua y te fugaste con la hija del alcaide. No te hagas el estirado, socio. He oído que te convertiste en un rebelde mientras estuve fuera. ¿Qué pasó, Amy? ¿Luchar por la verdad y la justicia era demasiado duro? Sigo en pie, Tychus. Y te lo prometo. Mengs va a caer. De un modo u otro. Vale. Noticias. Esto era... Lo de las noticias es increíble. Donnie Vermillion en directo desde los estudios de la UNN en Coral. Tenemos una noticia de última hora. Demos paso a Kate Lockwell en el mundo periférico de Marsara. ¿Kate? Gracias, Donnie. El rebelde Jim Ray nos reaparece a lo grande. Tras atacar un depósito cerca de la estación Backwater, repartió las armas sustraídas entre la población local. Kate ha puesto a que los habitantes están inquietos por tener a un forajido tan conocido en su vecindario. Lo de las noticias es muy divertido. Es súper exagerado. Y la cortan. Es mi parte la polla, tío. En cuanto hablan un poquito bien de Reino... Fuera. Sigue hablando, tío. No he hecho más que empezar. Misión. El médico. Marzara ha iniciado una gran revuelta contra Arturus... Yes. El ex convicto Tycoon Pibley implora de que el dominio está en Marzara para buscar un artefacto alienígena. Si conseguimos el artefacto, volveremos a golpear al dominio y generaremos fondos vendiéndoselo a los misteriosos contactos de Pibley. Bueno, esta vieja avanzada no parece nada especial. Tranquilito, chaval. Los ingenieros del dominio han cavado aquí durante meses. ¿Ves esa grúa? Se preparan para sacar el artefacto del planeta. A ver, lo de los artefactos. Es verdad. Los artefactos, tío. Vamos para allá. Un poquito de macro, ¿no? Por fin. Alejandro. Sí, estamos jugándola un poquito. Esto ya he hecho. Me he metido cuatro horas de ladder. Dos en Grand Master y otras dos haciendo troleadas en Master 1 y no puedo más. Quiero pegar un tiro. Así que... ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? Me las camus y a todos. Vale. Vamos a ver. Vamos a ir pillando a gas. Vale. ¿Alguna vez habéis visto speedruns de este juego? Es una locura, ¿eh? ¿Cómo se pasan las misiones las personas? Tres al gas. A ver si hay más cositas que pillar por aquí. ¿Quién quiere un poco? Espero que esto... Te estaba esperando. ¿Quieres boca, chaval? ¿Quién quiere un poco? Vale. Había materiales. Ok. Y empezamos a hacer médicos, ¿no? Te estaba esperando. ¿Quién quiere un poco? ¿Armado? ¿Me vas a dar órdenes? Lo tengo. Me muero de ganas. ¡Oh! ¡Madre! ¡Oh! Te estaba esperando. ¡Madre! ¿Quién quiere un poco? ¡Hopé! ¡Qué torpe estoy! Vale. Lo que sea. ¡Vce listo! El doctor ha llegado. Una barraca más y yo creo que ya está, ¿no? ¡Armado y... ¡Es grave! ¡Vce preparado! ¡Abran paso! ¡Vale, aquí hay cosas, eh! ¡Vale, aquí hay cosas, eh! ¡Bien! ¡Eso mantendrá al dominio ocupado! ¡Esa gente nos necesita, Tykus! ¡No voy a dejar que se pudran aquí! ¡¿Quién quiere un poco? ¡Todos a una! ¡Armado y listo! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Basura rebelde! ¡Bien! ¡Cómo me alegro de veros! ¡Estamos con vosotros! ¡Decidnos dónde nos necesitáis! ¡Bienvenidos a bordo, chicos! ¡Aro carajo el dominio! ¡Rhaenor es el mejor! ¡Son los chicos de Reynor! Un poquito de Hit and Run y ya estaría, ¿no? Todo el rato haciendo depots ¿Quieres bronca, chaval? ¡Sí, señor! ¡Los malos están por ahí! No hay misión secundaria aquí Cuidado, los seriviones me revientan, ¿verdad? Vamos a splitear He splite un poco como el culo, pero bueno Que tanqueen los médicos, ¿no? Primero ¡Buen trabajo en el búnker, Jimmy! Con tus chicos y mis habilidades Llegaremos muy lejos Vale Fijaros cómo tarjetean a uno solo En nivel brutal, ¿eh? En vez de pegar aleatoriamente Los bichos pegan a... O sea, hacen single target Él está al 1-1 Y yo al 0-0 De mejoras Parece una gilipollez Pero no lo es, ¿eh? ¡Hostia! Tanques Vale Me acaba de reventar un tanque a todos los marines Vamos a reagruparnos Porque como tienen muchas más mejoras que yo Me está reventando Lo del tanque es que no lo he visto venir, ¿eh? No, no tengo... No tengo reactor Mira, solo tengo laboratorio tecnológico Luego no puedo hacer malines dos en dos Podría haber hecho una barraca más hace un rato Pero bueno Vamos a ir matando edificios Sin acercarnos al tanque Ya, hold position y ya está Esto es lo que teníamos que haber hecho antes Matamos producción y ahora vamos a por el tanque Ahora ya sí ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo tenemos! Hay que matar todos los edificios Destruir la base del dominio Entiendo que sí Addons incluidos Sí Y ya se me ha dado la musiquita Ahora ya sí, chicos Con el tanque la que me ha liado, ¿eh? El tanque la que me ha liado 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 Control de la crua establecido Perfecto Saquemos ese trasto Y larguémonos de aquí Continuar En el juego O sea, en el 1 vs 1 estándar El tanque al más 3 One shot a marines El tanque al más 3 One shot a marines Vamos a escuchar un poquito los diálogos, ¿vale? Ya recordaros que estamos aquí un poquito Para disfrutar el juego No para rusear ¿Y quién es tu misterioso comprador, Tychus? ¿A quién tenemos que entregarle este artefacto? Una panda de cerebritos que me encontré Llamada Fundación Moebius ¿Moebius? Es un grupo de investigación serio ¿Por qué coño hablan contigo? En cuanto Mengsi legalizó el comercio de bienes alienígenas Se desesperaron Y ya me conoces, Jimmy Soy un gran mecenas de las ciencias Vale, vamos a ver Las noticias, las noticias son top Gracias por seguir con nosotros Demos paso a Kate Lockwell Con las novedades sobre el violento levantamiento de Jim Raynor Gracias, Donnie Raynor amplía su lista de objetivos Tras atacar una excavación arqueológica del dominio Ha sustraído un peligroso artefacto alienígena El emperador Mengs se ha pronunciado hoy sobre este tema No sabemos qué clase de estragos pueden causar en nuestros mundos Estas reliquias supuestamente inocuas Cualquiera que se halle en posesión de esos objetos Verá caer sobre él todo el peso de la ley Míralo por el lado bueno, socio Te buscan de todas formas Es increíble Gracias, Tycus Increíble, Kate Imagino que los actos terroristas de Raynor Provocaron un elevado número de víctimas civiles En realidad, las bajas civiles se deben al daño colateral De un ataque de las diligentes fuerzas de seguridad del DOM Gracias, Kate Lo han escuchado en primicia Me encanta Estas partes súper exageradas De cómo cortan Cuando la tía está hablando Es increíble, tío Si eres gilipollece, pero me encanta Me dan el búnker Ah, ¿esta es la misión de defender? ¿Puede ser? Esta es la misión de defender Un vehículo viene a recogernos Solo tenemos que esperar a chiquiarnos No parece difícil Creo que nos hemos ganado un poco de marcha Comandante, disculpe que está en el momento Cierta sin necesidades de ir a hacer en esta opción Si no sabía Joder, Tycus Lo juro, tío Yo no sabía nada de los Zerg Según su curso actual Ojito, eh Mierda Tenemos que aguantar hasta que nos evacúen No, Nessitur, eso no pasa, eh Si resisten lo suficiente Puede que tengamos una posibilidad Vamos a tener una buena pelea entre manos Las he pasado más putas antes No contra los Zerg, tío Lo que pasa es que yo sepa Porque yo más de una vez a nivel fácil Y eso me he hecho lo de matarme todo el mapa Y no se acaba Vamos a ir metiendo Voy a dejar aquí cuatro por si acaso Y vamos a ir a atacar Mientras tengamos tiempo todavía Porque había como tropas por ahí, ¿verdad? ¿Puede ser? Bueno, minerales, ok A meter el más humo de ataques Espero que esto merezca la pena ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quién quiere un poco? Te estaba esperando Todos a una, chico ¿Le vas a dar orden? Armado y listo Aquí vienen Armas preparadas Espero que esto merezca la pena No estoy produciendo ni un solo trabajador No estoy produciendo ni un solo trabajador Pero que esto merezca la pena ¡Habran paso! ¡Allá voy! ¡Entendido! ¿Quién? Test VCE preparado Todos a una, chico Cualquiera que me oiga Estamos atrapados cerca de la estación Backwater ¡Ayuda! No te entres Espero que esto merezca la pena ¿Quién quiere un poco? Aquí ya no se puede subir, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! Pero si he ido a por ellos antes Porque aparecen ahora Metemos el 1-1 Vamos a hacer una barraca más La pena es no tener el Steam Pack todavía ¿Quién quiere un poco? Titan Run ¿Qué te recibirás? ¿Quieres bronca, chaval? Unidades voladoras detectadas Hora de llegada Justamente ¿Mutas? Menudo trabajo, eh Venían mutas, tío Tengo el 1-1 ya A ver si me sale la mejora de defensa Mientras no haya Veinlings La verdad es que me da un poco igual todo Me da miedo salir Y que justo me entren por otro lado Vamos a quedarnos tranquilitos Son 15 minutos, chicos No podemos hacer nada más Intentamos hacer las secundarias Un momento por... ¿Entendéis, no? Que quedan dos De estos de rescatar Salimos a por esto No puedo salir No Ah, vale Vale, hay que ir hasta aquí Y justo salimos por aquí Es perfecto esto Solo queda una Para acabar la secundaria Si hubieran metido el médico En vez de la medivac John Y el drop Terran Fuera un drop normal Como no era en su día En Wings of Liberty Concretamente en Wings of Liberty Terran hubiera estado muy under Pero a día de hoy Pero a día de hoy Estaría bien Porque que a un drop normal Le metas turbo Duele, pero bueno Duele, pero bueno Pero que a una medivac Le metas turbo Es una locura, tío Paso de hacer más curros ¿No? ¿Para qué? Vale A ver si aparece ya La siguiente oleada Nos están machacando Refirada a una zona más alta Espero que esto merezca la pena ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres bronca? El doctor ha llegado Espera Tom Arma Test ¿Eh? Arma Todos Todos ¿Quién? ¿Quién? ¿Me vas a dar órdenes? Estaba Espera ¿Me vas a dar órdenes? Vamos, vamos El doctor ha llegado Armado y listo Test Espera ¿Quién? Arma Todos ¿Quién? Cuando sale Cuando sale la siguiente El 2 de 3 ¿No? Quedan unos rebeldes todavía Por rescatar ¿Esos son mutas? Hostia, debería de meter torretas Por todos los sitios Sandro Muchas gracias por ese prae Tío Esto es esperar y ya está Si sabes Un mínimo de macro Pero no hay mucha dificultad Hostia, el Bainlink ¿Eh? Tarjeta al Bainlink Ahí está ¿Cómo tarjeta? Tío Si acaso Y este grupo es suficiente Para ir hasta ellos ¿Y este grupo es suficiente para ir hasta a ellos? Recibid todos a una chicos Lo tengo 10-4 Nos vendría bien un poco de ayuda Armado y listo ¿Quién quiere un poco? Gracias por la ayuda Te seguimos Reynor Menos mal que hemos dejado unas pocas unidades Que luego Esta gilipollez que acabo de hacer De dejar unidades Mientras salgo a por el tercer batallón Recuerdo que cada vez Que me he intentado pasar la campaña La he liado Y se me ha complicado esta misión Mazo Porque me entran a la vez Que yo estoy saliendo Y la lío Pero mazo Porque como la juego de chill La juego relajado No como el ladder Que estás pendiente del minimapa Todo el rato y tal Nos quedan 7 minutitos Y esta acaba ¿Cuánto llevamos? Claro Como no estoy grabando como tal No sé cuánto llevamos de campaña Por no hacer tampoco un capítulo muy largo Luego para YouTube Y eso Se evapora todo Que rotos aterran ¿Quieres bronca, chaval? ¿Qué? ¿Todos? Espero que ¿Quién? ¿Qué? Espero que esto Armado y listo ¿Quién quiere? ¿Dónde estaba esperando? Armado y listo ¿Quién quiere un poco? Abra en paso El doctor ha llegado Todos aún Le vas a dar orden ¿Cómo es que yo, tío? Qué locura ¿Qué hace aquí? Me haciéndome un proxy hatch ¿Sabes? Digo un proxy... Hombre Fuera Este tumor lo mato también O sea, gaso Chambio, es tergéste ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? El doctor ha llegado Que quedan 5 minutitos Venga Reynor Saca el alcohol Si... Si no No hay más Es increíble Que cuando somos Novatos a un juego El nivel brutal De una misión De este tipo Nos hace sudar Nos hace sudar, ¿eh? El nivel brutal De una misión De este tipo ¿Quién quiere un poco? Recibido Hecho 10-4 Test Me has asustado Espero que Todos ¿Quién quiere un poco? No quiero bonger De esa manera Le he dado ¿Me vas a dar órdenes? Espero que esto Merezca la pena ¿Quién todos a una, chicos? Ay, se ve Y me lo ponete a fetar Pero bueno La misión final de gol, pues ya te diré Ingenioso Porque lo mismo me cuesta, ¿eh? Y ya te digo yo Que jugando así A lo troll Y aquí de chi Voy a morir más de una vez en alguna Porque estoy jugando modo troll ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la pena Señor Te estaba esperando ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te vas a dar órdenes? Afirmativo Lo tengo Dos minutitos y acabamos La de los trenes Esa es jodida, ¿eh? Que sepas, Yurrax Que esa es de las últimas misiones En las que recuerdo Wipear Justo la de los trenes Justo Por intentar hacer todas las misiones extra En brutal Y pasarme de listo La... La lié Master, muchas gracias por el follow Mira como se evaporan las mutas Ojalá fuera así el ladder, de verdad Está al 2-2 en el Zerg, ¿eh? El Bain Link Ahí Me estoy empanando un poco Ahí, ahí ¿Vienen infinitos ya desde este punto? Vale, vamos a... Esta parte ya sí está siendo un poco más seria, ¿eh? El Bain Link No, pero da igual, da igual, da igual Nos vendría bien un poco de ayuda Tiran 20 segundos Vale, esto ya sí se ha puesto un poquito más serio Menos mal Si snipeas los Bain Links bien no tienes problemas, ¿eh? Pero la he liado un poquito con eso Ya está Nada, con Steam Escúchame, Jandros Le ponen Steam para acá Esto es una locura, ¿eh? Igual ya lo has respondido Pero con tu level Puedes hacer esto en Nightmare Que es la nueva dificultad ¿Eso qué es? ¿Una campaña personalizada? ¿El Master? Porque a mí no me deja seleccionarlo En la campaña normal ¿Alguien ha hecho una campaña personalizada Y le ha puesto nivel Nightmare? ¿Puede ser? Yo le he puesto en Brutal Que es lo máximo que me deja el juego No lo he ni intentado, ¿eh, Master? No sé cómo es esa dificultad Imagínate creerte que un Battlecruiser puede contra 500 mutas, ¿eh? Te lo matan las mutas Joder, Kenny Esto no me lo contaste Ha estado muy cerca a Matt Nunca le he dejado colgado, señor Cierto Ahora sácanos de aquí de una puta vez A todas las baterías Concentrad la potencia de fuego al frente Cargad unidades 2 y 6 Preparaos para el salto estelar A mi señal Cuando el salto estelar Es solo una cosa de una cinemática Ahora los Battlecruiser no tienen ¿Qué coño está pasando? Hace años que no vemos Zer ¿Por qué atacan Marsara ahora? No es solo Marsara Tiene que ver esto Algún día lo intento, Master Gracias por la información No lo sabía, ¿eh? Muchas gracias Las víctimas se cuentan por millones Hace unos minutos Los Cerca han atacado una instalación Es verdad, y genioso La madre que me parió Tenemos imágenes en exclusiva Que confirman que en efecto La reina de espadas Dirige al enjambre La reina de espadas Dolera Siempre supimos que volvería ¿Pero qué quiere? Ha venido a terminar el trabajo Ha venido a terminar el trabajo Le dije ¿Qué haces? Mira aquí abajo Perdón, perdón No sabemos con qué nos atacarán los Zer Señor, debemos asegurarnos De que nuestras armas y municiones Están a la altura Pues ya estamos en el Imperium Aquí la parte de aquí Ya se pone interesante Si se toca el paquete El tío Alguien no le cae bien Vale, vamos a ir hablando con todo un poco Ay no, perdón Le he dado cerrar Vale, primero Horner Exactamente como es de malo, Matt Los Zerg atacan todo el sector, señor Mench ha llevado la flota A los mundos centrales del dominio Y ha abandonado los mundos periféricos Es una pesadilla No podemos detener Una invasión alienígena Con una nave Y un puñado de voluntarios Mejor no meternos, socio Mientras todo vuela por los aires Nos forraremos trabajando para Moebius No lo pillas, convicto Esto no solo va a estallar Los Zerg no pararán hasta aniquilarnos Tranquilo, Matt No nos quedaremos mirando Pero no estamos en buena forma Ganaremos algo de pasta Y reforzaremos nuestras tropas Para hacer un buen papel Literalmente Miles de millones Eso decían, ¿no? Archivos de misión ¿Esto qué era? Ah, vale, nada Taikus No lo sé, Jandro Cuando lo tenga delante Lo veo, que no me acuerdo ¿Vale? Esa belleza Nos ha sacado De más de un aprieto Hablando de estar en aprieto Taikus ¿Por qué sigues Con ese traje en mi puente? Sí ¿Es que se te rompió La cremallera? Bio Y a lo mejor Alguna mejora de los tanques Y jugamos todo La campaña Bio tanque Podemos hacerlo, eh Digamos que tuvo un precio Tengo que vivir dentro de este traje Hasta que pade Lo primero que hay que pillar Es el Steampack ¿Y esas deudas? ¿Con quién las tienes? ¿Quién te ayudó? Moebius, claro Y no me los encontré En un museo, ¿sabes? Quieren los artefactos A toda costa Buenas, Nial Vamos a ver Créditos 100.000 De momento No tengo mucho más Arsenal Aquí Coño, el enano ¿Habéis visto esos brazos? Es que aquí se pincha O sea, tú aquí naces Con una jeringuilla Debajo del brazo En este mundo No hemos jugado La de Brut Guarnial Tranquilo Las mejoras están bien Pero Debo me increíble de locos Hay muchos huecos En nuestro inventario A veces aceptamos Un trabajo Con algún tipo De equipo nuevo Y consigo los planos Para hacer más Los planos Para el resto Los pedimos Nos los prestan O los robamos Está chula esta parte Esto y lo de Abazur De ir mutando Los bichos De lo mejor Lo de los protos Un poco meh Pero esta parte De ir mejorando todo Y de hacerte tu build Por así decirlo Y lo de Abazur De la primera expansión Brutal Steam pack Paquetes estimulantes 100% Es que ni miro Ni miro Luego le meteremos El combat shield Que cuesta 60.000 Y podemos mejorar Un poco el médico Si queréis Pero tampoco me voy a volver Loco Los búnkeres Me la pelan Vamos a guardar Steam pack Y a guardar puntos ¿Os parece bien? Y ahora vamos A por la misión Chicos Qué bueno Ingenioso Tío Vale Aquí ya hay Dos misiones Vale Ya podemos elegir Un poco Nuestro passing Por así decirlo La mejora Del doble Vce Creo que renta Bastante Pero de momento No me dejaban Lo miraré ¿Valejandro? Tenemos Agria Que nos dan El murciélago O Monlith Con el persecutor Bueno Era por el persecutor Del tirón Marine Marauder Medivac O bueno Marine Marauder Medic Del tirón Esta es la del Contra protos Ya sé cuál es Ya sé cuál es Vamos para allá Aquí el Marauder No tiene Steam pack Es verdad Veritate Es verdad Ánima o ghost Buenísima pregunta Jandro Siempre elijo Ánima A lo mejor elijo Ghost esta vez Por cambiar No por otra cosa Y también elijo Siempre ponerme De parte De los protos En vez de De la doctora Esta vez Lo cambiaremos ¿Vale? Aterrizamos aquí Y nos abrimos paso Por las líneas protos Mientras combaten A los cer Es cuestión de tiempo Que los cer Aplasten a los protos Más vale que cojamos El artefacto Y nos larguemos Y nos larguemos cuanto antes El taladros Y os ponéis unos nombres Que son increíbles Gracias por ese polo Es increíble Sois increíbles El taladros Si te refieres a la A la versión Tocha esta Que no me acuerdo Como se llama Creo que sí Ahora venían Los persecutores ¿No? En un avioncito De hecho Tengo el pincho este De Jim Raynor Que el pincho Que era como El colgante De Jim Raynor Que era un USB Lo tengo Y todas esas cositas La edición especial Esa que sacaron Vaya Ahí viene Los persecutores Vaquero ¿No están gas? Si Esto mete 20 Habitados Podríamos pillar esto Que eran puntos Oh pero esto era importante Luego ¿Verdad? Los puntos de investigación Eran importantes ¿Verdad? Para luego las mejoras Del laboratorio Tengo que pillarlos No quería hacer mucho Las secundarias Pero tengo que pillarlos Me da miedo Tirarme por aquí Que de repente Me entro Porque para entrar aquí Había que dar la vuelta ¿Verdad? Marauders por delante Me ha creado como el culísimo Verás que pierdo No, no, no Lo que te decía Me vengo arriba Porque voy aquí de chill Va a pegarme una paliza En vez de maclear bien Pillar bien En vez de ponerme un par de barracas Y jugar Ya hemos perdido un ejército entero Y a ver si me da tiempo Ahora a hacer las cosas Porque hay que ganar Antes de que esto Entre hasta la cocina Habría que hacer una bahía Para las mejoras También No sé si volverla a empezar Y no liarla Venga va Que no llevábamos tanto Lo siento Soy así de friki ¿Vale? Británico Que buena CG esa Que bueno eso Vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a maclear a saco Esperamos a que nos lleguen Los persecutores Defendemos Y pillamos de esa manera Me ha gustado tu plan Me ha molado Lo importante es no parar De hacer VCS Que estaba un poco empanado Antes Y mientras producimos Todo el rato Con una barraca Que para defendernos De los pushes Estos protos o cernos ¿Vale? Hacemos el command Tese que has dicho ¿Vale? Iba a trolear Diciendo Maestro 1 Por lo del último vídeo Pero En torno a Maestro 3 Diamante 1 Igual que 0 Más o menos Diamante 1 Maestro 3 Tipicio a saco Pues me a Maestro 2 Con las dos razas Me meto sin problemas Maestro 1 A Grand Master No he llegado nunca Con las otras razas Solo con plotos No he jugado lo suficiente Como para saber si llegaría Me imagino que si Después de reviviar Venga Vamos a hacer el command Vaya tryhard No te haces una idea Alejandro Soy un friki de cuidado Vamos a hacer otro médico Podríamos bajar ¿No? Por esto Lo haré Todos a una chicos No puedo esperar Afirmativo Recibido Vaya hombre Me ha matado el médico Tío No, no, no Que se pigue con el protos Pégate con el protos Pégate con el protos Así la lío otra vez Qué locura La he liado parda ¿Verdad? Bajando la rampa Entonces esto Levanto Subo, ¿no? No sé ¿Cómo se subía? ¿Cómo va, tío? Ahí está Ya entiendo Maravilloso Maravilloso, tío Maravilloso Qué roto está Terranse Ay madre No sé si puedo ganar Le hemos liado pardísima Antes subiendo la rampa Tío Estigo bajando la rampa Voy a tener que Reiniciar la misión Dos veces Qué locura Lo mío, eh ¡No! Mierda Me he equivocado Perdonar, perdonar ¿Waleando en la campaña? Qué barbaridad Lo mío No, pero me lo merezco, eh Por estar aquí Modo troll Vamos a jugar Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar La misión estándar O sea A tope A saco Y justo antes de terminar Levanto mi command center main El normal El main Pillo eso Y me vuelvo Ya está Vale Vale, eh Vale, eh Exactamente Una nave a comer Sí, esto es Todo lo que ya habíamos hecho Tengo steam Pa' aquí No lo estoy usando Soy Tengo steam Pa' aquí No lo estoy usando La madre La madre que me parió La madre que me parió Soy un criminal, eh Soy un criminal, eh Ahí está Jimmy Tal y como dijo Moebius Sí, son ambiciones Marcus, muchas gracias por el foro Esto ya lo hemos visto Venga Me alegro mucho, Marcus, tío Gracias de corazón, eh Me siento en parte identificado Porque yo también veo Cosas que no juego De otros creadores de contenido Pues porque me entretiene Y no hay más Vamos a jugar en serio Y ya está Saturamos bien esta línea de mineral Un par de barracas Vencemos las mejoras Defendemos bien Y al final Ya levantamos este Para pillar esto Y ya está Marcus, muchísimas gracias De corazón Muchas gracias por ese prime, tío Sois 54 ahora mismo Me parece, eh Gracias, de verdad Pues eso Que tengo Steam Pack Y no lo estoy usando, chicos Vale Eso para las mejoras Pero eso es normal Producido todo el rato Y si estamos encima de la rampa Deberíamos de podernos parar Casi todos sin problemas Vamos a meter el más uno ahora Anda, si tengo Steam Pack Y no lo estaba usando Me hubiera pasado esto Con la picha Antes Tengo Steam Pack Tengo Steam Pack Y no lo estaba usando Eso es lo que me estaba pasando antes Literalmente O sea, es imposible perder la partida Usando el Steam Pack Es imposible Cuando jugabas a Bulga Te recuerda de chico Qué maravilla, tío Yo veo así en ese plano Otros juegos Os entiendo perfectamente Y os lo agradezco mucho, eh De corazón Vamos a meter algún persecutor Alguna cosita más No, necesito Vamos a meter un par Me estoy comiendo un supli-block De locos Y una tercera barraca Yo creo que con esto estamos La armadura es 100-100 también La voy poniendo ya No llegué a jugar SC-1 Pero pilló De lleno el SC-2 Buenos 4-gate Me hacía jugar Y 4-gate Lo hemos hecho todos, eh Y tan ran hacia detrás ¿Habéis visto qué diferencia? No haber perdido las unidades Desde el principio Y el Steam Pack Ya Ya está, eh No tiene más Un par de VCs más Y ya no produzco ninguno, eh Ya tenemos el 1-0 Yo creo que ya podemos bajarnos Verás que le ha lio parda, eh Ahora con el 1-1 nos vivimos también Ahora con el 1-1 nos vivimos también Me lo hago a lo hardcore Rompiendo todo esto En vez de levantando el... O hacemos el truquito que ha dicho CC ¿Qué diferencia hay con la primera partida? Si estoy por borrar Si esto lo subo a YouTube Lo voy a editar Para no enseñar el ridículo del principio Arma Te estaba esperando Haciendo parkour Arma Todo ¿Quién? ¡Abran paso! Allá voy Me vas a dar órdenes Que no me taquen los protos Justo ahora Vamos a subir A pecho Vamos 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 Acabo de hacer un misclick Menos mal que ahora Si tenemos la churrería Terran activada Quería cliquear En el... Mi idea Vale Os prometo que era Hacer clic en el baneling Lo que he hecho es andar Sobre el baning Me da para otra barraca Madre mía La economía Terran que locura No, 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 no No ¿Quién? Vamos, vamos, vamos Armad Abran paso Allá voy Hay mucho, tío Vamos a hacer Si no hubiera hecho La liada del baning Si no hubiera hecho La liada del baning Os digo de hacerlo, tío Porque tenía un montón De ejército Pero la he liado Ahora tiro a por los cañones Si le falta No, reactor Torres no me dejan todavía Ah, sí Perdón, perdón, perdón Es que en la primera misión No me dejaban Gracias, Jandro En la primera No, es que en la primera misión No dejaban, tío No estoy ni fijándome en las cosas En la primera me he fijado, eh O en la segunda, perdón Y no dejaban hacerlo Te lo aseguro 100% Yo estaba intentando pasármelo en el Nightmare ese Pero sin el moto Allá voy ¿Quieres bronca, chaval? ¿Bando te duele? Espero que esto merezca la pena Porque está armado y listo Pues ya está Oh, para adelante, ¿no? Había con osos en un momento dado, ¿verdad? Tengo miedo Es brutal Eh, ¿cómo que una Storm? Tengo miedo Lo de los Force 50 Esto es una locura, eh Esto, esto Si no es brutal, ¿lo hacen? Pregunta seria Si no es brutal ¿Esto lo hacen? Porque me parece una barbaridad Ah, es que tenía que matar ese HT Bueno, podía haber gastado la energía Pero bueno, tenía que matar ese HT Sí o sí Espero que esto merezca la pena ¡Vamos, vamos, vamos! Con calma ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No deberíamos armar Todos a una, chicos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No lo dudes Armado ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos, vamos! Estaba esperando con los peros acabamos esta misión y ya lo dejamos, porque vaya locura me estoy alargando mucho más de lo que quería al menos os podéis reír de mí un rato reíros de mí o se estáis riendo un rato salimos un poquito de lo que es la shield battle y todo eso no, 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 se volvió para atrás, no le puedes baitear escúchame, esto es una locura, eh si no llego a perder la mitad de mis unidades contra un puñetero Bainlink, tío hasta la cocina, una, dos y tres quiero pillar los puntos de... en toda la boca órdenes recibidas vamos, vamos, vamos ¿quieres bronca, chaval? cierro ahora, ¿vale? esto se va a poner duro por supuesto me da miedo que venga el cer por eso de repente, tío voy a dejar unas cuantas humildades aquí detrás de hecho, humildad por supuesto te vas a dar orden espero que esto merezca la pena te están atacando la misión alerta los cercas se han alcanzado el artefacto ya está, este es el grupito que dejó detrás y el resto para adelante ¿quieres bronca, chaval? recibido está bien vamos, vamos, vamos el doctor ha llegado claro 10-4 lo tengo con esto tenemos todos los puntos de investigación recibido todos a una, chicos ¿por qué no? lo del doble force field storm me ha dejado loco, eh lo del doble force field storm me ha dejado loco, tío ah, esto era como colosos me acabo de acordar espero que esto merezca la pena lo tengo ¿qué coño? espero que esto merezca la pena señor, sí, señor ahora sí he ganado la partida simplemente o sea es que no sé cómo he podido perder bueno, la primera la he reseteado porque he querido, eh la primera he reseteado porque he querido pero la segunda la he perdido por manazas, tío ni metiendo reactores ni acordándome que tenía steampack suicidándome contra un banning aquí he ganado como si nada me he tirado contra la storm tres veces en vez de estimear y atacar y punto me he tirado contra la storm tres veces soy especial vale otro artefacto, ¿no? ¿era esto? dejamos que suenen un poquito la cinemática que entra ahora y ya cierro por ahora ¿vale? cierro por hoy nosotros sí que soy strong nosotros sí que soy strong nosotros sí que soy strong es cine, eh, jandro esto es cine es curioso convicto no recuerdo haberte dado acceso a la base de datos solo me pongo al día capitán parece que esa reina de espadas acojona a todo el mundo no la veo tan dura no tienes ni idea de quién es, eh, Taikus ni me importa a Jim le importa fueron íntimos te entiendo ni al te entiendo es que estaban ligados por lo visto era diferente antes de que los le hicieran eso y Jimmy se siente responsable sinceramente goti si existían los goti cuando salió esto se los llevaba de calle y si no quemo el sitio con mujeres así solo se puede hacer una cosa puente del hiperion he pillado a Taikus metido en la base de datos cotilleando sobre Kerrigan no sé de qué va pero no podemos fiarnos de él Matt Taikus y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos hemos metido en muchos líos cuando la ley nos atrapó él cargó con todo nunca me delató yo tuve una segunda oportunidad a él lo encerraron entiendo su lealtad señor pero se lo debo Matt déjalo sí señor correcto Yurrax correcto o sea si te fijas en el detalle se ve obviamente una peor calidad del pelo de la imagen está más pixelado porque es viejo pero a nivel de detalle está muchísimo más cuidado estas escenas que muchas actuales parece que vuelves a estar en el negocio así es señor Hill y luchar a la vez contra los yo estoy de acuerdo este es lo de los mercenarios que guapo vale tenemos a vale los mercenarios eran marines y marauders por ahora luego hay más unidades pero más fuertes y los podías invocar en batallas y de esta manera yo creo que lo voy a pillar porque eran más fuertes que las unidades normales y nos vamos a ir no voy a mirar más historias hoy al próximo día vale chicos nos vamos a ir al arsenal y le metemos que le metemos los persecutores tienen 25 más de vida esto es una barbaridad 25 más de vida al persecutor o 10 más de vida al marine es que lo de 10 más de vida al marine que es el que tiene el steam pack cuidado cuidado los médicos sanan a los objetivos con mayor rapidez y eficiencia eso está muy bien 105.000 60.000 los médicos ya no requieren el anexo del laboratorio tecnológico eso me da un poco igual la ralentización costaba baratita ¿no? 70.000 ¿sabes lo que pasa? que la ralentización está muy bien o sea no sé fíjate la escena que te ponen ¿ves? la ralentización está muy bien si vas a jugar así a nivel defensivo y tal pero para para ir a lo loco como voy yo realmente quiero la ralentización como un zumbado como quiero yo yo creo que el marine porque siempre se va adelante por el rango que tiene marine estoy de acuerdo y lo siguiente o los 25 de vida del persecutor o la mega curación del médico ¿vale? que es cara vale pues al persecutor estas son las unidades ¿no? que vas pillando y te sale aquí una descripción está guapísimo esto es una modificación del traje de los murciélagos de fuego que guapo cargador automático de granadas me parto teníamos entonces la cantina con Tycoon las noticias y lo de los mercenarios y tal y en el puente que estará Horner ¿no? vale pues lo voy a dejar aquí ¿vale chicos? lo vamos a dejar aquí vamos a ver si puedo no puedo guardar o guardar por si acaso ¿vale? por si acaso guardado con éxito abandonamos la campaña y la continuamos el próximo día ¿vale chicos? vamos a ver Gracias por ver el video.